Quiero decir que el Universal, el periódico, son unos estúpidos. Porque tienen una nota, que se supone que quieren echarle flores. Todo el mundo sabe quién es Maffer Malo, ¿no? O también conocida como Fuss, que estuvo en Rebelde, la telenovela, y después estuvo en Mis 15. Es una güerita de Cancún bastante guapetona, que cada que se le acaba la lana se encuera. Cada que se le acaba la lana sale en una H o en una H extremo. Me cae muy bien la niña, pero el Universal pone, María Fernanda Malo, la ex RBD más hot. Ella nunca estuvo en RBD, el Universal, no manches. Y segundo no sería la más hot. Pero estuvo en Rebelde, la telenovela. Jamás estuvo en RBD. Son dos diferentes. Y no, sí, o sea, sí está muy guapetona, la verdad. Y además de todo, de todas las que estuvieron en Rebelde, según yo es la única que ha hecho un H extremo. Entonces, felicidades. Ah, H extremo sí, pero igualmente me quedo con Dulce María. Pero nada más Fuzz ha hecho la H extremo. Sí, eso sí, pero... Eso le da un punto. Y mira quién te lo dice, que fue alguien fan de Dulce María. Pero Dulce María también tiene la Open, donde sale en un cabazo. Me contaron. Sí, pero... Pero no hizo H extremo. Y mafe al malo, sí. Y eso le da un punto. En mi libro siempre le va a dar un punto. Pero Dulce también hizo una... H extremo mata todo. Pero Dulce también hizo una maxima. Así que... H extremo mata carita. Pero Dulce... Dulce sale con su paletita. Ah, eso sí, esa paletita se... Pero Fuzz hizo un H extremo. O sea, ya. Hablando... Hablando todavía de... No es mala onda. Sí. Pero no es mala onda, mi querida... Mi querida Maffer Malo, si nos estás viendo. Número uno, reclámales a los del Universal. Porque dice la ex RBD. Y tú no eres ex RBD, eres ex rebelde. Es una. Y dos... Mi querida Maffer... Pues ojalá ya andes un poquito mal de Lalo. No es mala onda. O sea, no es que te desee el mal. Pero este... A ver cuándo te avientes otra revista, ¿no? Se vienen... Digo, ojalá, ¿no? Si se puede. Si usted... Se vienen... Se vienen épocas económicas... Con todo respeto. Se vienen épocas económicas muy difíciles. Se vienen épocas económicas muy difíciles. Próximamente, en otra cápsula... Sí, sí, sí. En otra cápsula lo van a encontrar. Y si están escuchando el programa en vivo, más adelante vamos a hablar de las predicciones para el mes de abril. Pero se vienen épocas... Dicen... Complicadas. Pero mira, Maffer... Dicen... Dicen... No me consta, pero dicen... Que el OnlyFans... Deja mucho varo. No me consta, pero dicen... ¡Gracias!